Es el marido, yo no puedo decir, ribegarte, me dio mal canso, que te sentí si estás Dentro de mí, lo que pasa, la gente no me da, la bella Londra, la perdota felicidad Es el domani, letró Bolivio, sé, al improviso, perdés de abrir tu mundo entero, no solo a te Y si mañana yo no pudiera volverte a ver Tú pon el caso, que te olvidaras de mi querer Yo vendría eternamente, sin más, ni más, sería la sombra de una perdida felicidad Y si mañana, y si mañana tú, por un absurdo te vas de mí Yo perdería el mundo entero, no solo a ti Y si mañana yo no pudiera volverte a ver Y si mañana yo no pudiera volverte a ver Yo me uniría eternamente, sin más de más Como un mundo más de más, sería la sombra de una perdida felicidad Y si mañana, y si mañana tú, por un absurdo te vas de mí Yo perdería el mundo entero, no solo a ti Y si mañana tú, por un absurdo te vas de mí Y si mañana tú, por un absurdo te vas de mí Y si mañana tú, por un absurdo te vas de mí